¿Cómo funciona? ¿Vienen? ¿Se hacen el test rápido? ¿Y en qué momento o en qué situación se atribuye al hecho de pasar a un PCR? La PCR se le hace si un paciente mayor de edad, una embarazada, un niñito y algún paciente con alguna patología, con hipertensión, diabetes, obesidad, se le hace PCR o personal de salud. ¿Y ya se tienen que ir al hospital? No, se lo hacen acá también, la bioquímica le hace acá la PCR. ¿Y el test rápido se lo puede hacer cualquiera? Sí, el test rápido que tengan síntomas o sean contacto estrecho o algún positivo. Claro. Y en 15 minutitos ya tenemos el resultado. Bueno, ¿por qué hay algunas personas que le dicen que esperen dos o tres días para hacerse el test? Y le decimos que esperen porque son pacientes asintomáticos, no tienen síntomas, como que se gastaría el test y mañana o pasado arrancan con los síntomas, acá 72 horas y van a dar positivo. Claro, y por ahí tienen el contacto estrecho. Exacto, porque un caso que tuvimos que un paciente, contacto estrecho, la señora que fue positiva, pero él no tiene síntomas, era asintomático. Entonces le dijimos que espere acá 72 horas que posiblemente va a arrancar con síntomas. Hablando del programa en general, ¿qué evaluación hacen ustedes desde el hospital, teniendo en cuenta la cantidad de test que se hacen y los que dan positivo? Y tenemos casi un 40% en todas las veces, que ya en los 4, 5 con este barrio que estuvimos, un 40% de pacientes positivos. Bueno, ¿cómo están viviendo estos días, teniendo en cuenta que se tratan de mantener los casos a rajatabla, que esperemos que sigan bajando? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, nosotros lo que le decimos a la gente, por favor, que el que tenga síntomas, se reporte en el hospital, llame al 107 o al 421-117, tengan paciencia, por ejemplo las líneas están saturadas, agotadas, haciéndolo llamado a la gente positiva, aislando gente, que insistan con el teléfono, por favor, para que se reporten, porque por ahí la gente sigue andando, sigue saliendo, y cuando se reportan, ya en vez de tener 1 o 2 positivos, tenemos 10, 15. ¿Cómo va a seguir el plan de Tectar? ¿Tienen ustedes la logística de los barrios? Lo que teníamos planeado ya se hizo, ahora vamos a ver después, juntamente con Daniel, el doctor Boncini, y con el grupo que estábamos acá en el grupo de Tectar, a qué barrio iríamos.